¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Eres la persona del año! ¡Qué bien! Tengo que volverme loca porque hoy verdaderamente quiero gozar como nunca. ¿A quién le dedicas a este máximo galardón que te otorga la academia? Le dedico a todos los latinos, a mis padres, mis tíos, mis hermanos latinos, porque ya verán, esta noche voy a decir algo sobre ese asunto. Yo, en 1994, por primera vez, mis pies tocaron la tierra latina, mi voz cantó por primera vez en español, y desde aquel momento adolescente que era, fui adoptada por todos ustedes. Y hoy vamos a legalizarlo. Hoy soy la hija latina de todos, la hermana latina de todos. Estoy súper contenta. Disfruta la noche, ¿ok? Gracias, mi amor. Te quiero. Una fotito acá. Chao, tutti. Una fotito acá. Te quiero. Te adoro mucho, mucho, mucho. Gracias por lo que ha hecho. Le he visto todo y me ha encantado. Qué bueno. Me quité. Me quité del paso. Un gusto verte. ¿Todo bien? Mi querido Fonseca, una noche muy especial para una colega, Laura Pausini. Tú vas a cantar también con dos colegas tuyos, queridos. Mi querido Tony, hermano, gusto verte siempre y feliz de estar aquí, homenajear a Laura Pausini, que ha sido un referente para todos nosotros. Cantar además esta canción que se llama ¿Cómo decirte que te amo? junto a Silvestre, junto a Carlos Vives, y darle también ese toque a Colombia y ojalá poner a bailar a Laura. Háblame de tu nominación. Pues muy emocionado, imagínate. Estar nominado junto a Juan Luis Guerra es para mí un sueño. Pues haber grabado yo ya con él es un sueño gigante y un premio gigante, pero estamos nominados en Mejor Grabación del Año, Canción Tropical y Mejor Canción del Año. Felicidades. Gracias, mi hermano. Laura Pausini, cuéntame, ¿qué tal rendirle este tributo a ella? Merecidísimo. Merecidísimo. De las mejores voces que me ha tocado escuchar. Una mujer hipertalentosa, con mucha facilidad de acomodar su voz en otros idiomas, que eso está cañón. ¿Y es idioma? Muy cañón. Que sea gente de familia, porque su padre, bueno, lo que entiendo, es una inspiración muy grande para ella, y la llevaba desde los 8 a los 18 años a cantar, porque el padre cantaba también, ¿no? Entonces, en bares. Entonces, es una historia muy bonita, y luego gana San Remo a los 18 años. ¡Wow! O sea, de verdad dudo que haya alguien de su generación que se merezca más este reconocimiento. Miña Pastori, tú cantarás el tema que llevó a Laura Pausini al estrellato, la soledad. Con ese tema ganó San Remo. ¿Qué se siente? Una gran responsabilidad. Desde luego que es una responsabilidad estar aquí hoy, compartir con los músicos y con los artistas que vamos a estar en una carrera tan bonita como es la de Laura. Estoy orgullosa de formar parte esta noche aquí, y contenta y feliz por ella, porque se lo merece. Es una mujer, y doblemente siento más orgullo aún, ¿no? De que sea la persona del año este año ella. Una chica, una chica con una trayectoria impecable, con una voz increíble y con una personalidad única. Si tú supieras que me cogieron fuera de base cuando me invitaron a cantar, y yo me aprendo muy rápido las canciones y los nervios no me han dejado, porque el compromiso es muy grande. Tú sabes que uno idealizó mucho a Laura desde chiquito, desde chiquito escuchando sus canciones, y es una gran artista, una gran cantante. La verdad que el compromiso es muy, muy, muy grande esta noche. Y me imagino que ustedes lo van a interpretar a su género, al estilo. Ah, no. Si me hicieron una pregunta ahoritica, ¿le vas a sacar una lágrima a Laura? No, una sonrisa más bien, porque llegamos con sabrosura. Un gusto verte siempre y suerte el jueves. Bueno, Tony, muchísimas gracias a ti. Tú también estás bello. Cuéntame, Laura Pausini, ¿qué se siente cantarle a esta colega? Bueno, ¿qué podemos decir de Laura Pausini? Es una persona con una trayectoria impecable, con una voz poderosísima, que emociona, es imposible que no se terice la piel cuando la escuchas cantar con una garra y una fuerza increíble. Y luego es un ser humano entrañable y maravilloso. Así que merecidísimo este Person of the Year para Laura. ¿Tú como española, cómo te sientes que el Latin Grammy llega aquí a tu tierra? Sí, estoy feliz. ¿Qué te nota? Yo creo que estaría, bueno, no es fácil, obviamente, pero creo que sería increíble que se pudiera organizar en distintos países de habla hispana. Me van a matar, pero creo que sería algo maravilloso, ¿no? En Chile, en México, en Puerto Rico. Si eso ocurre, ya saben, le dan el crédito a Nato Roja, ¿ok? No, pues después se lo roban. No, yo lo dije primero. No importa, yo lo dono. Un gusto de verte, mi amor. Gracias. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Oye, yo estoy asustado porque yo te delaté. ¿Por qué? ¿Se lo has dicho a Laura? No pasa a Laura. Laura, no pasa nada, ¿vale? Tony y yo vamos a cantar una canción que se llama Marco se ha marchado para no volver el tren de la... ¡Qué broma! Oye, no, yo no canto mal, déjame decirte. A lo sé. Depende de lo que tome. Un mensaje para tu amiga Laura Pausini, una noche, su noche. La verdad que es un honor, un honor estar aquí con ella. Ella ha sabido conquistar, conquistar el corazón, ¿no? Ella es muy grande, pero sin embargo, yo me parto de risa con ella. Tiene ese corazón especial que hace que tú te partas de risa con ella, que no sientas que es Laura Pausini, ¿sabes? Ella no es una estrella que lleva 40 años casi, casi, en el mundo de la música. Así que estoy feliz de aquí. ¿Sabes qué? Voy a cantar también con Fonsi. Será la primera vez que cante con él, más o menos. ¿Así? ¿No? ¿Qué pasa? No. Es con el que más he cantado en mi vida. Así que os quiero mucho. ¿Mensaje para Laura Pausini? Uy, ¿qué te puedo decir? Estoy la admiradora y yo creo que lo que podamos decir cualquier músico de nuestra generación, a Laura queda chico a todo lo que ha hecho por la música. Encantado de poder estar aquí homenajeándola y poder formar parte de esta gran noche. El toque colombiano en ese escenario esta noche, en un tributo muy merecido a Laura Pausini. Sí, yo vi que venían acordeonistas, reyes vallenatos, vi que estaban pasando cosas allí. Así que, ¿qué va a pasar allí? No sé, ¿qué vamos a hacer? Esas tres voces vallenatas que van a aparecer allí en ese escenario. Se vencen. Vamos a alegrar esa canción así de Laura, ¿no? Laura Pausini es de nuestras favoritas desde que éramos pequeños, desde que éramos unos chamacos y hemos tenido la oportunidad de compartir con ella varias veces y ha sido como, híjoles, espectacularmente generosa. Entonces, es un gusto estar aquí para honrarla y para celebrar su carrera y su magnificencia. ¿La canción va a encantar? Oh, secreto, ¿se puede decir o no? Esto sale mañana al aire, esto sale mañana. Ah, entonces sí, entre tú y Mil Mares, junto a Bebe. ¿Ustedes la escogieron o le dijeron, tienen que cantar esa, no hay vuelta atrás? Hay una historia especial, la escogió Jesús porque alguna vez la cantaste con ella en la Auditorio Nacional, ¿no? Correcto, sí. Y le sale muy bonita. Ya se la sabe. ¿Y tu favorita de Laura es esa? Yo diría que sí, porque es una gran canción y sobre todo desde que vi a Jesús cantar esa canción, como que la redescubrí, ya sabes, se me hizo una canción maravillosa y es de una interpretación muy peculiar, ¿no? Quien sea la puede cantar, la verdad. Mi querido Pablo. Qué gusto verte. Igualmente. Oye, qué gusto estar en tu tierra. Aquí se está muy bien. Aquí se está muy bien. ¿Te la has pasado bien? Sí. Laura Pausini, ¿para ti qué representa? Una buena amiga, me imagino. Representa una maestra, representa una personalidad arrolladora, una grandísima profesional y la verdad que una persona estupenda. Mi querida Anita, qué gusto verte. Hola, súper bien. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes esta noche dedicada a una buena amiga, como lo es Laura Pausini? Amo, Laura. Año pasado estábamos presentando juntas todo el premio de los Grammy, así que un placer hoy cantar para ella, que la amo tanto. ¡Gracias!